Annabelle Country, ubicado en la carrera 31, número 1714 del barrio San Alonso. Annabelle Country, un mundo de decoración. Hola, queridas amigas y amigos, quiero hacer una invitación muy especial a Annabelle Country, donde va a encontrar un mundo de detalles y va a dejar volar su imaginación, donde habrá cualquier cantidad de creatividad para todas ustedes. Annabelle Country, ubicado en la carrera 31, número 1714 del barrio San Alonso. Teléfono, 694-3067. Annabelle Country, un mundo de decoración. Bueno, y nosotros continuamos con nuestros tarritos, que es lo que estamos trabajando de reciclaje. Yo por aquí les estaba contestando los whatsapps a las señoras, que me estaban comentando el teléfono, pero pues yo llamé y me entró la llamada, pues la verdad no entiendo qué pasa con el teléfono, pero bueno, yo misma confirmé. Bueno, ya aquí les contesté. Muchas gracias por sus saludos, por sus imágenes tan hermosas que me están mandando. Gracias por los comentarios tan lindos. Sí, muy fácil de hacer. En realidad, eso es un abrir y cerrar de ojos que pintamos de ese tarro. Un saludo para Doña Felicia en Girón. Ella tiene un almacencito de muñequería, trabaja muy lindo la muñequería. Es una persona muy especial. Bueno, muy buenos días. Muy buenos días, señora Anabel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿con quién hablamos? Con Marlene. Hola, preciosa. Cuéntanos. La felicito por volver nuevamente al canal de TVC. Ay. No sabe cuánto esperábamos. Muchas gracias. Muy bien. Cuéntenos, ¿tiene alguna sugerencia para nuestro programa o...? Pues no, todo está muy bien. Usted nos enseña maravillas. Muchas gracias. Esas flores de los cartones de huevo, esos tarritos que usted está haciendo ahí, esos pelos de esas muñecas, todas esas cosas que nos han enseñado son espectaculares. Ajá. Y lo importante es que van paso a paso. Sí, que es lo más importante para que ustedes aprendan de cero, que es lo que me gusta, porque se trata de venir a enseñarles de verdad, no dejan las tentaditas ahí. Sí, señora. Ah, bueno. Que Dios me le bendiga esas manos y muchos éxitos. Amén. Amén. Muchas gracias. Un abracito. La escucho lejos, pero bueno, trato ahí de poner el oído. Gracias por sus palabras tan bonitas y espero que sigamos aprendiendo muchísimo aquí con el mundo mágico de Anabel y nuestras invitadas también. Bien, sí, señora. Que Dios me la acompañe y saludos a ella. Amén. Bueno. Muchas gracias, un abracito para toda su familia. Bueno, yo aquí estaba buscando mis encajes, mis chucherías y todo lo que he traído por acá para trabajar. Ya, tengo acá listo. Bueno, yo quería mostrarles esto muy lindo a ustedes. Miren. Estos son los portarretratos que se están utilizando ahora. Estos portarretratos llevan caras para colocarle fotos. Los utilizan para cuando una niña cumple 15 años, cuando son las fotos del matrimonio. Incluso hasta por allí vi unos en vivo, pero no sé, algo parecido a este. Míralo. Esto es muy lindo porque trae para cinco fotos. Mira. Una, dos, tres, las cuatro caras y encima. Cinco fotos. Además, no lo he terminado, así que les voy a abrir, pero no lo miren adentro. Adentro, mira, trae para guardar cositas. ¿Vieron? Es muy útil. Aquí se colocan todas las fotitos, aquí por estas alitas. Uno puede mandarlas imprimir de alguna época especial, una historia especial, los 15, el día del matrimonio, el cumpleaños como el mío. Y coloca la historia de los invitados, de la foto de uno, de todo un poquito. Y míralo, ahí lo tienen. Esto lo pueden regalar de detalle del día de la secretaria, amor y amistad, el día de la madre. Así muchos detalles pueden hacer. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, tallo, qué pena. Bueno, aquí tenemos a la señora. Un minuto después, un abrazo. Bueno. Uy, está muy largo el mensaje. Después lo leo, ¿vale? Está larguísimo. Bueno, ahora nos vamos con la siguiente cajita, que sería esta por acá. Y vámonos con el pincel. Muchas gracias por ese mensaje tan lindo. Que saludos para los muchachos, los camarógrafos y las personas que elaboran allí, que hacen posible nuestro programa El Mundo Mágico de Anabel. Un abrazo para todos, un beso. Bueno, ahí les dije, les leí. Después les leo al resto porque eso está muy largo. De ahí lo último. Bueno. Ahora nos vamos a colocar un color de base, puede ser el mismo, este que está acá, para craquelarlo con un tono diferente. Las señoras me preguntaban, Anabel, los tarros se pueden craquelar, las botellas se pueden craquelar. Hoy les voy a mostrar que sí se puede craquelar. Así que nos vamos a trabajar. Bueno, yo voy a mover la mano, no dice a que no nos alcance el tiempo y quiero que alcancen ustedes a ver nuestro trabajo. Muy linda tu muñeca. Bueno, aquí nos saluda una señora, muy linda tu muñeca, no veo el nombre. El 3108698323 es mi WhatsApp. Voy a estar pendiente de estarles contestando también ahí. Recuerden, mandarme en el nombre porque los que me escriben al WhatsApp también entran a participar en la rifa de la cámara. Mañana no podemos ser. El martes traemos nuestra cámara. Bueno, ahí ya tengo toda la pinturita. Por aquí tenemos a la señora Feliz. Ahorita no estoy haciendo nada, Ana. Bueno, perdón, no está haciendo nada viendo el programa, dijo. Bueno, ya tenemos listo nuestro tarro. Le colocamos abundante pintura gruesa, no tenemos problema porque la vamos a craquelar. Así que el terminado no se va a notar de la primera base. Bueno, yo voy a colocar por aquí mi secador. Aquí lo tenemos. Vamos a ver si nos funciona. A ver. Por ahí está enchufado, sí, perfecto. Entonces, vamos a secarlo. Que nos quede bien seco. Nosotros tenemos una cápsula por ahí de manualidad para ver si la mandamos, ¿vale? Vamos a secarlo. Vamos a secarlo. Vamos a secarlo. ¡Gracias! 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 Le colocamos el craquelador a todo y mira entonces vamos a limpiar acá y ahora nos vamos a colocar el color elección de la pintura voy a mirar un color que me agrate puede ser este un rosa puede resaltar o puede ser también un color claro vamos a mirar que colores claros ¡Ah! mira no, el rosa me gusta más bueno así que vamos a colocarlo con nuestro pincel lavamos y lo colocamos hacia el lado que ustedes quieran bueno, por aquí tenemos a Jessica que nos está escribiendo espérame un momento mientras tanto ¡Epa! ¡Qué pena! mientras va secando un poquito dice hola las caritas pintadas las vende usted bueno ya doña Anabel ¿cómo son las clases? ¿y qué días puedo ir? vivo en una vereda de Girón nosotros tenemos clase todos los días de lunes a sábado el sábado todo el día y entre semanas solamente las tardes pues porque el resto permanezco por fuera mira entonces podemos colocarla hacia abajo esta sería ustedes ya han visto las técnicas de craquelar de nosotros que son técnicas muy fáciles pueden ser así o también pueden hacer de toque toque ¿si vieron? o también pueden hacerla hacia acá ya ustedes buscan la manera de craquelar hay muchas, muchas, muchas mira hacia abajo diferentes movimientos de pincelada mira ahí vamos mira por acá bueno ahí ya tenemos pintado nuestro tarro y ahora vamos a craquelar voy a pasar por acá a un lado para no hacer un accidente por ahí por aquí tengo mi sacador y ahora fuimos no 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 he no 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 y bueno no no eso Sí, señora, es pintura al agua común y corriente acrílica, vinilos, no sirven y tienen el mismo sistema. El craquelador sí es el craquelador que yo manejo, que es el craquelador español. El craquelador sí es el craquelador que yo manejo, que es el craquelador que yo manejo, que es el craquelador español. Bueno, nos dice Yesid, hola, buenos días, Anabel, me encanta tu programa, hace unas cosas muy bonitas. Me llamo Yesid Barrera de Lebrija. Un saludo, Yesid, de allí de Lebrija. Bueno, como ustedes ven, la pintura va craquelando, lo que se ve el fondo blanco es lo que ya ha craquelado, pero cuando ya va secando nos queda el color, que es el color moradito de la base. Así que ahí tienen, vean, aquí ya se secó un poco, ya se ve más la base, si vieron, va craquelando, mírela, mírela. A medida que va secando se va viendo el color de base. Lo blanco es el craquelador, él desaparece y ya se ve todo el craquelado de nuestro tarro. Ahora vamos a pasar a pegarle al contorno nuestros adornos. Tengo varias opciones de pegarle un encajito en la parte de arriba o un encajito en la parte de abajo. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a pegarle este encaje pequeño abajo. Míranlo. Vamos a mirarlo. Tomamos y miramos así. Perfecto. Perfecto. Entonces vamos a cortar el pedacito. Y como siempre, colocamos una chisca de silicona que está por aquí abajo, para iniciar acá. Entonces colocamos la mitad acá y vamos dando la vueltita. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, ¿con quién hablamos? Señora Nabel, visitando el programa tan hermoso como usted tiene. Muchas gracias. ¿Con quién hablamos? Sí, también. Sí, la escucho. Discúlpame, señora Nabel, la señal es muy pesada y casi no la entiendo. ¿De dónde nos está llamando? Le estoy llamando desde Piedecuesta, Santander. Ah, un abracito para toda nuestra gente de Piedecuesta. Muchísimas gracias, señora Nabel. Que yo me la bendiga con el mismo programa que usted tiene. Amén. Muchas gracias. Entonces, ahí vamos a estar pendientes de todos los días nuestras manualidades. Y recuerda que queda inscrita para nuestra rifa de la cámara. Señora, muchísimas gracias. Hasta luego. Un abracito. Bueno, aquí ya empezó a volar el tiempo de nosotros. Bueno, tenemos dos opciones. Colocarle estos corazones o colocarle estas flores. Entonces, ya nosotros miramos a ver. Ustedes le pueden colocar lo que quieran al tarrito. Yo voy a colocarle estas florecitas. Bueno, no olviden nuestra dirección, carrera 31, número 1714, barrio San Alonso. Y nuestro WhatsApp 310-86-98-323. Ustedes van escribiendo al WhatsApp si no les sale la llamadita. Y yo aquí les voy contestando a medida que voy teniendo tiempito. Y todas las mensajes que entren dentro del horario del programa al WhatsApp van a quedar ahí. inscritas en la rifa como si hubieran hecho la llamada. Así que no se preocupen. Vamos a estar muy pendientes de ustedes. Bueno, yo ya aquí corrí un poquito. Bueno, mira. Entonces, tarritos reciclados por el mundo mágico de Anabel. Ahí los tienen. La carita, el tarrito de flores. Mírenlo. Ustedes le pegan lo que quieran alrededor. Cuando termine de claquelar, esto queda espectacular. Ahí los tienen, mis queridas amigas. Espero que les haya gustado nuestro programa el día de hoy y nuestras cápsulas. Y nos vemos como siempre en nuestro programa El Mundo Mágico de Anabel el martes. Bye, bye. Un feliz fin de semana. Un feliz puente. Recuerde que las quiere su amiga Anabel.